Hola, hoy os quería enseñar las Surf Tappered Leaders, colas de rata o puentes de Calicunan. Muchos de vosotros que practicáis el surf casting ya las conoceréis, pero para los que no la conozcan, son unos tramos de 15 metros de nylon que empiezan muy fino y acaban grueso. Normalmente los carretes de surf casting se suelen bobinar con líneas de diámetros pequeños, 0,12, 0,14, 16, 18, 20 hasta 25. Si nosotros lanzáramos directamente con ese hilo, romperíamos. Entonces se suelen poner unos metros al final de hilo más grueso. Si nosotros ponemos, por ejemplo, directamente un tramo de 10 metros de un 0,50 milímetros y lo ponemos a unir a una línea muy muy fina, primero que nos va a costar mucho y segundo que el nudo quedará muy gordo y a la hora de pasar por las anillas en el momento del lance nos frenará el lance. La idea de estas colas de rata es que empiezan muy muy finito para que podamos hacer un nudo de unión muy discreto, que pase muy bien por las anillas y no nos frenen el lance y que al final acaben en un diámetro muy grueso que nos permita lanzar sin ningún problema y sin ningún riesgo de romper. En este caso vienen en tres colores, transparente, rojo y amarillo. El rojo y el amarillo es una cuestión de visibilidad. Por ejemplo, si estamos pescando de noche y llevamos la cola de rata amarilla, cuando tengamos el pez a 15 metros, pues enchufando con la linterna sabremos si nos viene de la derecha, si nos viene de la izquierda y cuánto nos falta para llegar a la orilla, que es donde más estira los peces. Entonces nos ayuda a tener un poco más de control. El rojo pasaría lo mismo, pero de día. De día sería mucho más visible que un transparente. El transparente es para el que busca la máxima invisibilidad, o sea que el pez no pueda recelar porque ve un color. Entonces va un poco a gustos. Otra ventaja de estas colas de rata, como ahora veréis, es que tienen muy poca memoria. Si os fijáis, lo acabo de sacar de la bobina y no tiene prácticamente bucles. Es más, si las tiro un poco, queda recta. A diferencia de otras, que cuando las sacas de la bobina tienen muchísimas vueltas, muchísimos bucles, tienen mucha memoria, eso es un riesgo cuando lo pones en el carrete, porque suele pasar que los primeros lances se salga solo el hilo del carrete. Entonces corres el riesgo que al lanzar salga más de una espiral a la vez de la bobina y se hagan líos. En este caso, aunque son unas colas de rata con muy poca memoria, eso se minimiza mucho. Y nada, espero que las probéis y os gusten. ¡Gracias!